Hoy en Farandu Music, Jailene la más viral es vinculada con el rapero Tekashi, uno de los ex amigos de Anuel AA. Te contamos por qué se dio esta enemistad entre Anuel AA y el rapero Tekashi. Además te manifestamos quiénes están estrenando nuevos temas y los mejores TikTok de esta semana, solo para reír. ¡Empezamos! Hola amigos, bienvenidos a Farandu Music. El día de hoy tenemos un programa súper fuerte, pero antes de empezar quiero comentarles que pues se viene el sorteo de los 50 dólares y si aún no estás suscrito queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal Baúl 5G. Comenta, comparte y dale like a nuestro programa Farandu Music. Los mil suscriptores participan, así que pues se puede ir los 50 dólares a cualquier parte del mundo. Ya lo sabes, súper fácil participar con nosotros. Comenta, comparte, dale like y suscríbete a nuestro canal Baúl 5G. Dicho esto, empezamos. Quiero comentarles que pues la nota es un poco fuerte. DJ Topo le envía un mensaje muy importante a Yailin, la más viral, madre de una de las hijas de Anuel AA. Él le dice a Yailin que se cuide de no salir en videos íntimos. El señor es locutor de la radio 99.3 FM que queda pues en República Dominicana, se llama Alofó que la radio y tiene credibilidad. Él pues es muy conocido y también tiene una amplia trayectoria. ¿Por qué le dice esto? Se lo nota un tanto tenso y preocupado. Vamos a ver la nota. Hace algunas semanas se viene vinculando a Yailin, la más viral, con el rapero de Cash. Varias páginas de Farándula, han realizado notas con titulares de un vínculo amoroso entre los artistas. Lo que le dice DJ Topo en su programa radial a Yailin, la más viral, es desconcertante. Ese tipo graba a las mujeres. Tienes que tener mucho cuidado. Preste atención al video. Hay errores que no se pueden cometer. No sé cuál es el asesor o la asesora de Yailin, la más, de Yailin, la más viral. Y hay conversaciones adelantadas con el artista Tecachi, señores. Hay colaboraciones y vainas. Yo lo que sé es según una fuente que yo tengo, que la vaina está muy adelantada. Y le doy un consejo a Yailin, la más viral, que tiene que sumar, retar y multiplicar. Y tiene que tener mucho cuidado. Tiene que tener mucho cuidado con lo que vaya a hacer. Con quien vaya a publicar en su Instagram, de que como novio, de que como vaina. Recuérdate que tú te ves internacionalmente. Ya tú no eras la loquita que eran antes. Tiene que tener mucho cuidado, niña. Ya tú eres una madre. Tiene que madurar. El hombre que haga lo que le dé su maldecía gana. Usted tiene que tener respeto. Si deseas, si decide hacer algo, hágalo, porque ya le llegó el tiempo de hacerlo. No lo haga por desprecio. No lo haga porque te desencantar. No lo haga ni que para joder a otro. Porque hay veces que la mujer quiere joder al hombre. Y ella es la que se jode. Y comete errores de que es demasiado tarde. Y solo te digo una cosa. Recuerda que ese tipo graba a las mujeres. Tiene que tener cuidado para que no la marque para el resto de tu vida y no quede en las redes sociales y en los perfiles de las artistas desacreditadas. Tiene que tener mucho cuidado. Tekashi y Anuel AA mantuvieron una amistad y realizaron varios temas musicales. Entre ellos, el éxito Bebé, que llegó al hot scene de Billboard. Sin embargo, esta amistad se acabó y dos cantantes se pelearon. Al punto de decidir que no grabarán más temas juntos. Para Front of Music, Estefanía Geraldine Sánchez. De ser verdad que hay algún tipo de acercamiento entre Tekashi y Yailina más viral, entendería la preocupación de DJ Topo. Si se dan cuenta, el locutor hace referencia a la frase. Tienes que tener mucho cuidado porque hay errores que no se deben cometer. ¿Por qué dice esto DJ Topo? Pues hay una historia detrás de esto. Anuel AA fue uno de los amigos de Tekashi. En su momento, el boricua decidió retirarle su amistad y Tekashi quedó un tanto resentido. Puede pues que DJ Topo esté preocupado de que vaya a haber algún tipo de enfrentamiento entre el boricua y el rapero. ¿Por qué se acabó esta amistad? Vamos a ver el siguiente reportaje. En noviembre del 2018, Tekashi decidió lanzar su álbum debut, que incluyó Mala, otra colaboración con Anuel AA. Pero al momento de su lanzamiento, el rapero estadounidense había sido arrestado por diversos delitos, como parte de los Nimi Trae. Al conocer la noticia, su amigo Anuel AA le deseó lo mejor y le aconsejó esperar su juicio con la cabeza en ánimo, poniendo su fe en Dios. Los artistas, después de una conversación que mantuvieron mediante un like en sus redes sociales, quedaron de acuerdo en realizar otra colaboración. Tekashi le dijo a Anuel AA que le enviaría algunos temas para ver qué le parecía. A lo que el reggaetonero respondió, la música es la música y la calle es la calle. Como siempre, yo no apoyo la choteada, no puedo apoyar algo así. Y saben que la música es la música y la calle es la calle. Aunque parecía que volverían a grabar juntos, el hecho de que Tekashi haya acusado a sus ex compañeros de banda, no le agradaron a Norikwa. Y él, al saber que para obtener una reducción de condena, Tekashi había delatado a los integrantes de la pandilla, el puertorriqueño decidió desentenderse del rapero. Y en julio del 2019, salió a decir en una entrevista con Koflex que él no había hablado con Tekashi desde su arresto. Le tengo cariño, solo que él hizo eso, entonces él se puede quedar de su lado y yo del mundo. No puedo apoyar este tipo de cosas. Con las palabras de Anuel AA. El puertorriqueño señaló que ya no colaboraría con el rapero, porque no comparten los mismos ideales. El 90% de mis fanáticos son fanáticos de lo que yo represento, la calle. Esto es sencillo, no va a haber featuring. El negocio jamás se va a ir por encima de mi ética. Toda mi vida fui un delincuente, no va a haber featuring. Mi hermano está preso por un chota, yo estuve preso por un chota, dijo en entrevista con el gurú del rapetón. Por otro lado, Tekashi manifestó en entrevista para El Gordo y la Plata lo siguiente. Como él dice, real hasta la muerte. Eso no lo creo. ¿Cómo tú me das la espalda a mí? Además mencionó que en el Instagram Live que hizo con Anuel AA, fue un favor para ayudarlo a promover su álbum en Manuel. Finalmente lamentó que su amigo le haya dado la espalda. Yo no lo consideré amigo musical. Yo lo consideré amigo, amigo. Tú sabes, como alguien que hay artista, como quien con yo trabajaba. Y ellos nunca llegaron a mi casa, nunca conocieron a mi mamá. Tú sabes, algo así. Y me dolió más eso que la canción. La canción es nada, tú sabes, la canción... Una canción, tú sabes, la mitad para mí. ¿Cómo te digo? Que yo cuando te doy una mitad, yo soy, tú sabes, 100%. No hay un pie adentro y un pie afuera. Te doy todo, tú sabes. Y soy muy, ¿cómo te digo? Transparente. Transparente, sí. Si Tekashi puso sus ojos en Yailin Lamagiral y Ladomi llegara a mantener un romance con el rupero, esto se va a poner fuerte, señores, porque los caballeros mantienen un pacto y los pactos no se rompen, aunque se rompa la amistad. Después de varias investigaciones, amigos, yo he llegado a una conclusión. Y es que esto es marketing, señores, nada más y marketing. Porque muchas veces un cantante cuando quiere vender genera más cuando hace una campaña publicitaria llena de controversia y más aún cuando son parejas y hay una tercera persona, si alguien termina o, por ejemplo, esto, entre amigos. ¿Que se vaya a meter con una ex de Anuel AA Tekashi? No creo. ¿Por qué? Porque no es cualquier ex tampoco, es una de las madres de sus hijas. Y hay algo muy importante. Tekashi deja claro que él no era cualquier amigo, que él realmente lo estimaba. Yo lo que creo es que se viene un featuring con Yailin Lamagiral y Tekashi. Y por fin Yailin, pues, va a despuntar, se va para arriba. Y estoy segura, pues, que todo el público la va a apoyar. Eso es todo lo que está pasando para mí aquí con este tema. Y, pues, ahora les tengo una recomendación para todas las personas que quieren bajar de peso y no saben cómo. Si estás en Los Ángeles, California, tienes que ver esta recomendación. Hola a todos, bienvenidos a Charles Yailin. El verano ya está aquí y es hora de cambiar. Tres meses de entrenamiento, resultados garantizados. Privacidad total. 100% focus on the game. Parte de un buen programa de entrenamiento es una buena proteína. Y Charles Yailin tiene su propia marca. Entrenamiento privado y dieta personalizada. Es lo que garantiza tus resultados en corto que hoy. Charles Yailin, personal training only. Búscame en Instagram o Facebook. Hazme una cita por una evaluación. Y comencemos con tu programa. Ya lo saben amigos, si ustedes quieren lucir fit, contacten a Charles Yailin, personal training only. Y les cuento que esta semana algunos artistas lanzaron sus sencillos. Estos temas están súper buenos y se viene uno también de Rainy Rain. Pues para empezar, Rainy Rain les ha dicho a su público que ellos tienen la potestad de elegir cuando sacar este tema. Así que pues los invito a que pasen por su canal de YouTube, Rainy Rain TV. Es titulado Ecstasy. Y pues pueden pasar a ver el preview. Y Timmy junto a Tiago P. C. Taka sacaron su sencillo Mentere. Está buenísimo. Y pues el Fercho junto a Nicky Yang sacaron el tema 69. Así que pues también pueden pasar por su canal de YouTube para que escuchen estos temazos. Y ahora sí, póngase cómodo. Porque vamos a ver los mejores TikTok de esta semana. Esta vez nos vamos a levantar la patada y te vas de aquí. Por favor, se ponen aquí, ve. Háganme por favor, las motos alineadas. Ayuda a su compañero. Señor Almanza, me hace el favor para que quede aquí al lado de sus compañeros. Hoy es un día especial. Vamos a hacer la inauguración de esto. ¿Cómo estamos, colega? No, ¿cómo estamos, colega? No, un momentico. ¿Esto qué significa? Mucho gusto hablar con el empresario Ferrer. Soy el dueño de la flota de motos Servimoto. No sé quién seas tú, pero ustedes nos están invadiendo aquí en Panche. ¿Cómo es la vuelta? La empresa Servimoto acaba de firmar contrato con este conjunto. La cual lo respalda la procuraduría. Aquí está el sello. Vamos a llamar a la administración para ver cómo es la vuelta esa. Yo voy a hacer la inauguración de mi negocio. En el nombre de Dios, damos por inaugurado nuestra empresa de motos, Servimoto. ¡Eso! ¿Buena la orden? Para el pozo, mi vale. Claro, manito es. Mucho gusto hablar del empresario Ferrer. Mira, esto es un nuevo servicio Servimoto. Primero que todo, tenemos que pesarte. Hay que pesar a los pasajeros. Depende de lo que peses el pasajero, le damos la moto. 180 kilos, papi, vete en la 1.42. Aquí todo es por tarjeta. Tienes que recargarla. Esto no es transcarible para tu pasajero. Estas son tarjetas recargables. ¿Tienes que caerías la plaza? No, 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 no. La tarjeta es gratis, pero el pasaje tiene un valor de 3.000 pesos. Ya la recargo enseguida. Ya no es en efectivo, ahora es por tarjeta. Es recargable. Nada, compa, eso es efectivo, hermano. Está dañando la plaza. Y eso. Y la otra semana me van a ponerme el torniqueta aquí. A que vayan sabiendo. Esta vuelta es ilegal. ¿Ey, moto? ¿Cómo lo ves? Pa' Olalla. Claro, manito. Primero que todo, como va para ese barrio, como él se va a dirigir a Olalla, yo tengo que velar por la seguridad de mis trabajadores. Sí, hay mierda, vale. Ahora es que ahora es puente. Abre la pierna. ¿Qué? Ser de avión ahora. ¿Y qué? Este man que haga un delincuenta para que tú lo estés rastreando así de esa manera. Tengo que velar por la seguridad también de mis trabajadores. Seguridad. Tiene que respetar al usuario también. Es que usted está acostumbrado a desmontar a cualquier gente atrás. Ay, mi palico. Claro. Es que la de cualquier gente son las que le dan el botín, pa'. Por eso es que los confunden con fleta. Mira la cara a este man. Tengo que pesar. Depende del peso, el valor de la carrera. 90 kilos, mira. Tiene un valor de 2.000 pesos. Esta es la tarjeta recargable. Mi hermanito, mira. Te puedo cobrar un excedente de 1.000 pesos para la sombrilla. Para que no te pegue el sol. Claro, sí. Cuando llegues a tu destino, se la entregues a mi trabajador. Papi, con estos soles yo me preocupo por mis clientes. Tú lo que estás ofreciendo es un peli para los pasajeros, vale. ¿Por qué? Ay, ¿cómo le vas a ofrecer una sombrilla a una persona? Ay, pa' Olalla. Villa Estrella, claro, mi hermanito. Mira, tenemos la mejor empresa, Servimoto, más cerca de ti. Nosotros estamos trabajando con las administraciones de todos estos conjuntos. Y estos manes son ilegales. Primero que todo, vamos a pesarlos. No, no, pero tienes que coger eso porque eso hace parte de ti. Ah, bueno, ya. Sí. 100 kilos, papi. Tiene un valor de 5.000 pesos. No, ya. Mira. Aquí tienes tu tarjeta recargable. Por favor, antes de hacer la carrera, mis trabajadores y mis pasajeros hay que hacer las pausas activas. Vamos arriba. Eso, aquí, mis conductores, las muñecas, las muñecas, eso. Vamos con el pie. Vamos con el otro. Por favor, los pasajeros, abrazo. No se les olvide que con nuestra empresa pueden acumular millas, pero esto sí tienen que descargar la aplicación, servimoto.com, lo que quieren acumular millas. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es milla, compa? Esto que es un avión, ¿qué? Y si por algún accidente, no se preocupe, nosotros, la empresa Servimoto, le está pagando un seguro de 100 millones a cada uno de ustedes. Algo muy importante, si hay un accidente en la vía, abajo van a encontrar el chaleco salvavidas. En el casco, le pegan dos golpesitos al casco y sacan la máscara para respirar. Esto es como un avión, compa. Eso es una moto, mi hermano. Papi, te voy a decir una cosita, hermano. Tú mi trabajo no me lo vas a sabotear. No, 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 que no, no, no. Tú tienes que trabajar ese como a lo bacano, ya ves, como... Estas motos son nuevas, son certificadas. Cuentan con todo eso, papá. Eso es carreta, ya ves. Por favor, los pasajeros, atrás tienen un botón verde donde pueden activar la calefacción. Mira, la calefacción. Listo. Este culetor que está haciendo. Algo muy importante. Amigo, si deseas el abanico, lo puedes conectarlo atrás. Tiene un valor de 2,000 pesos. Ey, entonces, ey, que mira la incomodidad del pasajero, compa. Papi, no es incomodidad, hermano. Esta moto es certificada, es nueva. Esta moto tiene lentes transition, mira. Ya se pueden ir, no olvides que con Servimoto está más cerca de ti. Talante, 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 talante. A la orden, amigo, puedes coger el turno, puedes ir a la sala espera y esperar a mis operarios. Necesita llegar a su destino, ey. Si no, necesita llegar a Capitro, vamos a esperar. Llegó uno a mis operarios, va para el centro, este con seguridad, ojo, ahí está, dale, listo. Ya, 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 ya. A mí no me interesa lo que tienes tú y lo que tú tienes no... Esta vina la vamos a levantar y te vas de aquí, ya. ¿Qué es lo que? Tú sabes una cosa, mira, yo me voy ahí, yo me voy ahí. Yo me voy, cálmate, yo me voy, cálmate, yo me voy. Por lo que te voy a decir, mañana vengo con la policía y te voy a echar. Bueno, bueno, haga lo que quiera, haga lo que quiera. De que te saco, te saco. ¡Premiar a un mototaxista! ¡Vamos! Mi hermano, ¿qué es usted mototaxista? Sí, mi hermanito, claro que sí. ¿Cómo es su nombre? Humberto Contreras. Humberto, déjeme decirle que usted está en el programa, ni un caído más. Mi hermano, una preguntita, ¿hace cuánto tiene los papeles vencidos? Compa, hace dos años. ¿Qué papeles le hacen falta? Compañero, lo único que tengo es la tarjeta de propiedad, me falta el seguro, la tecnomecánica y la licencia. Bueno, mi hermano, aquí hemos llegado para solucionarte todos tus problemas y ponerte los papeles al día. Te voy a hacer una serie de preguntas para que te ganes los papeles. Vamos con la primera pregunta. ¿De qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? ¡Blanco! Mi hermano, ahora vamos por la tecnomecánica. Dime los colores de la bandera de Colombia. Amarillo, azul y rojo. ¡Bien! Pregunta fácil. Mi hermano, vamos por la licencia. Vamos con la siguiente pregunta, hermano. ¿Qué día es hoy? Marte, Marte. ¡Bien! 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 Hermano, déjeme decirle que se ha ganado el combo completo. Ahora, ya ante las cámaras, las palabras mágicas. ¡Estoy caído! ¡Estoy caído! ¡Estoy caído! ¡Repite lo más duro! ¡Estoy caído! ¿Está qué? ¿Está qué? Compa, ¿qué? ¿Está qué? Papi, llama a la grúa, por favor. Mi hermano, tú mismo a otro no te la llevas. Llama a la grúa. No, mi hermano, mi moto no te la llevas. Papi, ¿usted yo ante las cámaras que está caído? ¿Cómo se me va a llevar mi motico, viejo? Es lo único que tengo para mi rebusque. ¡Rádeala, rádeala, papá! Compa, compa, compa. Ey, esto lo voy a demandar. Yo lo voy a demandar. Papi, esto es una nueva estrategia, una nueva ley. ¿Usted ante las cámaras yo que está caído? No, mi hermanito, ey. No te lleven mi moto, ey. Papi, 20 minutos me está... No se lleven mi moto, no se lleven mi moto. Yo no voy a dejar que se lleven mi moto. Esto es ilegal. Esto que están haciendo ustedes es ilegal. No, ilegal estás tú. No, ustedes están disfrazados para poderse llevar la moto de uno. Usted no sabe ni qué hacer ya para llevarte la moto de uno. No, papi. No, mi hermanito. Para rematar esta pico y placa. ¿Pico y placa? Yo le dije que mi moto de aquí no se me la llevan. No se me la llevan. ¿Qué te dijeron? Pero como van a hacer eso, mi hermano, ¿usted cómo se van a disfrazar para quitarle la moto a uno? Mi hermano, compa, sea serio. Ante las cámaras usted dijo que está caído. No, ustedes me hicieron decir eso. No, mi hermano, mi moto no te me la llevan. Si pagas esta misma semana tienes 50% de descuento. Mi moto no se la lleva, compa, deje la moto quieta. A usted lo que le gusta es la plata, mi hermano. Sea serio, hermano. No, mi hermano, mi moto no te la lleva. ¿Esta la moto? No, mi hermanito. Mi moto no se la lleva. Prefiero que te lleve a mi mujer. ¿Para dónde está tu mujer para llevármela? Deje mi moto, compa. Deje mi moto, viejo. Y el doctor va y me pregunta, ¿en su familia sufren de alcoholismo? Y yo le digo, no, no sufrimos. Lo disfrutamos. Los mejores TikTok los encuentras aquí en Farandu Music. Te invitamos a que te quedes en nuestro canal y disfrutes de cada uno de los programas anteriores. En cada programa vas a encontrar a los mejores TikTok. Y pues para las personas que están viendo este programa y no están suscritas en nuestro canal Baúl 5G, quiero hacerles la invitación para que se suscriban, pueden comentar, compartir, darle like y de esta manera van a participar en el sorteo de 50 dólares. Es súper sencillo y también toca la campanita para que te lleguen las notificaciones y estés al tanto de pues cuándo y a qué hora vamos a realizar el sorteo. Los 50 dólares se pueden ir a cualquier parte del mundo. Así de fácil participas en este sorteo. Nos vemos la siguiente semana. Farandu Music es auspiciado por el libro La Niña Gerard. Y Charles Jane, Personal Training Only. ¿Quieres cambiar tu cuerpo y una nueva oportunidad? Con entrenamiento personal, solo aquí lo encontrarás. Charles Jane. Contamos con personal training, absoluta privacidad. Con atención de primera, solo aquí lo encontrarás. Si el resultado es lo que buscas, para siempre forma estar. Charles Jane.